Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. ¿Qué hacemos, tío? Señores, vamos a jugar más, en serio, ¿no? ¿Qué hace esto? No, 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 yo aquí también. Banear al Jules, banear al Jules. Este tío sigue yendo cargado, tío. No sé. Mira, me está traqueando perfectamente. Mira, 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 mira. Me voy como para acá, ya verás cómo es para acá. Bueno, espérate, que la loonie me está molestando. Joder, tío, me salen todos. Así no puedo demostrar nada. Me ha matado la Ela en plan desde aquella distancia y sin apuntar en un plan de... Sí, sí, la Ela es un poco descarada. Está... Sí, cargada. O sea, me ha traqueado. ¿Has visto? No sé si habéis visto mi cámara. ¿Qué? Me he ido a la derecha, se he ido a la derecha y me he empezado a disparar a la derecha. Me he ido a la izquierda y me he empezado a matar. Odio que la gente ponga off. Porque suena súper borde, tío. Ya, se acaban de matar, sí que ya, mierda. Sí, sí, sí. Se acaban de matar. Bueno, pues nada. ¿Entramos a los entry y que se acaba la partida rápido o queréis jugarla bien? Hacemos la strat de antes y ya está. No, pero al fin y al cabo ten en cuenta que la partida está igual ganarla o perderla, porque los puntos se van a eliminar. Claro, eso es verdad. Entonces, por eso te digo, si entramos todos entry y que se acaba la partida en un minuto o dos... Pues... no sé. Es que es... A ver, lo que queráis. Yo lo digo por no perder tiempo y jugar a la Rai. Bueno, pero es que es descarado, ¿eh? Claro. Por eso. Esta partida va a desaparecer, entonces... Te da igual entrar y morir. Teníamos que haberlo grabado. Tío, no sé por qué cuando has dicho eso me ha sonado el meme de... Bye bye. Tranquil. Es la idea. Arriba en server, ¿no? Sí, es el mismo. Voy a entrar usando para amarillo. Es cabrón, ER. No sé. Si no la veo, tío. Pereza, tío. Jugar contra gente así, en serio. Bueno, la cabrón, fuera. Pfff, pereza. Te voy a devolver... ¿Cómo se devuelve? No, se dejó matar la cabrón. No sé cómo se devuelve una predicción. A ver si Apple lo devuelve, porque yo no... No, no, no. Sanguí, tío. Apuesto en medio. Estoy ya reventado. Arriba, ¿dónde está? Arriba. Está abajo, ¿eh? Está al lado de Seras campeando. Está campeando Seras. Abajo. Está en maqueta, creo. La última vez que la vi estaba por aquí. Por fin tres. Vamos a pasar el Lens. Sí, que se quede... David, quédate ahí. Ah, bueno, no puede ir por el otro lado. Planta ahí, planta ahí, no, no. No puede ir por impresora. Está muy tocado. No, está muy tocado. Para allá. Me sale en 3, 2, 1. Es que sé que me va a salir. Lo sé. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver la impresión. No puedo ir a este ¿Qué es? ¿Qué cojón? Que demonios tú. ¿Qué tiene? Amuck hay un golpeo ¿un impacto en este ataque? Ya, ya le han dado ban, ya le han baneado. ¿Ya le han echado? O sea, ya le estaban dando narco el ban ya. Ah, vale, entonces no hace falta lo next al vídeo, se lo puedo pasar. No, no, ya está. Hemos, hemos robado ban. Que mal. Wow, contra Cheater, ¿nos juntamos? 1 y con Pre5. 1 friendly operator remaining. Tiene wallhack, ¿no? Tiene wallhacks, no recoil, auto-aim... No, no, auto-aim no tiene. Sí, mira, ¿no? Auto-aim no puede tener, porque me ha fallado 30.000 balas. A mí, a Blackbird. Tú, tú, o sea, mira, mira. Se me ha puesto en la ventana de L. Qué ilusión, tío. Ni siquiera ha abierto la ventana, me ha tirado una balita y a la cabeza. En mi caso. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Por ahí va, por ahí va. ¿Por dónde va? Sí, en Ovariñas. Mira, ahora me dispara antes de que... Buah, otra vez. Qué bueno, amigo, tío. Vale, 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 entiendo, entiendo. A este paso no le veo, tío. Es que solo me ha matado una vez y no lo he podido ver bien. Pero me ha acuchillado. ¿Lleva o no lleva? Vale, vale, vale. Lo acabo de ver en la repetición, loco. Lo ha visto, ¿no? Una punta. Y la bala van rectas, chaval. ¿Qué tal? ¿Has metido donde iba la bala, tú? No, 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 no. No había dejado nunca la repetición con ella, pero guau. ¿Por qué siempre los hackers usan zumbia? Sí, él, a ti. La verdad, no entiendo. Dime. ¿Dónde viene? ¿Tienes una melusia ahí, eh? Ya. Uno va para Aqua. Mira, no. ¿Qué cojones? Dale, dale. Qué patético. Teniendo Huxi. Qué malo es, tío. No jodas. Sí, sí, sí. Hay cero también, eh. Hay uno aquí. Déjale que pase, déjale que pase. ¿Seguro? Sí. Hay uno aquí. Hay uno en baño. Ah, no, ya lo habéis matado. El después está aquí arriba. El cero ha metido cámara, eh. No, no, rota, rota. No. Ahí va, eh. Nacoa. O sea, ha subido. La ayuda. ¿Abajo? Bueno. Eh, sí. Abajo ya. ¡Mira! ¡Mira! ¡Chico, tío, Sany! ¡No! ¡No, no, tío! Imposible cuna, ¿sabes? Abajo. Cuando me pasa PC me compraré unos cheats ¿Cuáles me recomiendas? Aparte de Wallhack, que en Bot El de todos los élites, tío. Está guapo. ¿Sabe algo de nueva gente? Aparte que es argentino y se llama Flores, no. Solo se sabe eso. ¿Pero por qué dronea? Pero si le hemos cazao. No, que no, que... El tío creo que se dedica tres horas a cazar el terrorista todos los días. Ha jugado a muchas cazas. Ha jugado a muchas cazas. Ha jugado a muchas cazas. ¡Ay! Este no estoy jugando, en serio. Está debajo de rojas. Se llama Canis tiros siete. Me parece, los tres, eh. No jodas. Va a entrar ahí de cadera. No sé, eh. Mierda escalao. El pago es buenísimo. Tiene un reflejo de la hostia. De hecho... De la otra ventana... Increíble, macho. La precisión, macho. ¿Cómo sabía que estoy ahí? Mira, 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 mira. Ahora voy para la izquierda. Espera, espera, lo voy a grabar otra vez. Que mugro. Mira, voy para la izquierda. Mira, mira, ahí te va, ahí te va. Siguiente víctima. Lo mato. Venga. Si me vas a poder. Lo ha matado ya dos veces. Venga, mátalos a todos. Voy a plantar. No se lo esperan. Tendrá valor de plantar en punta. Está en abajo, está en abajo. Ah, pero esos no. Porque esos sabes que... Esos son los amiguitos. Los mal hack, los mal hack. ¿Dónde están chetos, tío? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mi hijo le ha pegado muchas sin querer. Ah, que no está. Ah, están abajo. Ah, están abajo. Qué malo es, tío. Es que no he matado ya tres bifes. Pero que pegándole muchas chetos te has llevado a dos. En serio, veo otro detrás. Sí, sí, sí. Quítate luego, quítate luego. Pero dónde está esta persona? ¿Qué haces, eh? Me lees. Silencio, que pucha. En frente, taquilla. Nooo. Vente ahí, vente ahí. Yo quiero matarlo aquí arriba. Hay que coger pasillos, que si no... Claro, tiene que subir. Ay, me luces conmigo. Mira que... Se ha callao, eh. En cuanto... Solo ha dicho al principio que solo es bueno. Pero... Es imposible ni hacerle prefire. Es imposible. Es que es muy exagerado. O sea, es que cómo puedo decir. No, solo soy bueno. No se le puede hacer prefire. Es imposible. Yo lo he matado tres veces, Steven. Se puede, se puede. Me cago en una hostia. Confía. No hay crux. Que viene por L. Por detrás, por detrás. Estoy rodeado por un hacker y... y un Nathesrador, hermano. No sabe ni dónde va y para el médico. Voy a matarle el ticket a Ubi. ¡Suscríbete al canal!